Lo más importante que hizo es salir con Andrés Rincón. ¡Lateral que viene arriba! ¡El Hacho González! ¡Uy! ¡No, que se perdió! ¡La buen Sosa! Metió el cabezazo, lo habían cargado al 22. Salida para Nuestra Señora del Carmen. Tienen los genes en la Sole. ¡Levanta el valor en el fondo! ¡Ay, se le complicó en el pique! Casi exige Emiliano Bordillo. Hay falta en ataque, lo cargaron al arquero. La salida es para el Robles. Ya lo va a hacer Emiliano. ¡Ardisino! ¿Esa eran todas las efemerides o tiene alguna más? No, no, no. Eran esas, Damián. Anterior de la red, del lado de Nuestra Señora del Carmen. Que aprieten los chicos, que no lo dejen jugar al Robles. Que lo desacomode en cada salida. ¡Ah, qué mal que la sacó el Nacho Fernández! Le picó alto el balón, le queda a Nahuel. Engancha Sosa, dos enganches, centro. ¡Y está! ¡Uy! ¡Lo que se perdió Vera! ¡Lo que se perdió Fabricio! Fabricio, esta noche no duerme, te lo puedo jurar. Centro al medio, buena jugada de Nahuel. Sosa que la aguantó. Amontonó la defensa. El centro al medio, Ibera, la rol arco. No salió bien, no, no. Se pueden mirar y coordinar. ¡Oh, se equivocó el defensor! Bueno. Se descoordinaron. Estamos listos, estamos listos. No se hablaron entre Juan Cruz. Menos coordinación que ustedes dos. ¡Ahí está el centro! Se quedó el arquerito. Claro, había quedado el balón corto. No había entrado al área. Mirá que contra se arma. Se viene Luna, Luna, Luna. Julián, viene Tommy, ahí está Urquiza. ¡Tapó el arquero! ¡Tapó el arquero! Otra disinteligencia a los nervios. Claro, están jugando una etapa decisiva. Nahuel, Sosa. Está solo el Tommy Tabel. No hay tiempo para más. Han igualado cero a cero. El Robles y Nuestra Señora del Carmen. El partido se define por penales. La orden será de Sergio Vergara. ¡Luna! ¡Tapó el arquero! ¡Tapó el arquero Rinaldi! ¡Atajó Rinaldi! ¡Cero a cero! Se quedó bien paradito el arquero del Robles. La pelota que fue al medio. Esta vez acertó el arquero. Va a ir el Robles. ¡Tapás! ¡Tapela! ¡Oh! ¡El Robles! Que gana 1 a cero. Le va a dar Rodríguez. ¡Atención! ¡Salta Santino! ¡Rodríguez! ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! Y hasta ahora Rinaldi es la gran figura. Remate fortísimo del jugador de Nuestra Señora del Carmen. El palo que ayudó al arquero está al ganar el Robles. Se prepara Emiliano Ardicino. Si convierte, gana, Damián. Si hace el gol Ardicino. El Robles está. ¡Viene Emiliano! ¡Emiliano! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Robles! ¡Que está en los cuartos de final! ¡Emiliano Ardicino! Le pone el sello final. 2 a 0. Ganó el Robles en los penales. Y el Robles, el equipo de Barrio Poirredón, está en cuarto de final.